De los 400 millones de euros de este primer crédito BEI, están gestionados 395 millones de euros. De esos 5.000 operaciones, 3.000, el 65-66%, las ha gestionado el Banco de Santander. Son operaciones de una media en el entorno a los 80.000 euros por operación y eso nos ha permitido que una gran parte del tejido empresarial madrileño haya tenido acceso a un crédito que hasta entonces no era posible. Gracias a ese acuerdo que hemos alcanzado y estamos en disposición de volver a poner otros 400 millones de euros más en el mercado. Y el hecho de que el Banco de Santander haya querido incorporarse, como la otra vez, como primer exponente de esta nueva línea de crédito, para nosotros es realmente importante. Trabajamos durante mucho tiempo para conseguir esas líneas de financiación. Finalmente, el Banco Europeo de Inversiones puso en marcha unas líneas de financiación que para nosotros eran especialmente importantes. Y buscamos la complicidad de las entidades financieras en España. Y fue el Banco del Santander quien mejor vio esa oportunidad y quien dio el paso para ayudarnos a poner ese crédito al servicio de las entidades empresariales madrileñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!